El Primo Pequeño ¡Qué mañana tan bonita! Y como siempre, aquí no hay nada. Estoy muy aburrida. ¿Y a qué os escondiéndose por ahí? ¿Habrá quedado con alguien en la estación de tren? ¿Con quién? ¡Guau! ¡Qué oso tan bonito! ¡Vamos a ser súper amigos! ¡Hoy estoy más guapa que nunca! ¿Cuándo has llegado? ¿Has tenido un buen viaje? Creo que deberían presentarnos. ¿No? ¡Ah, pero qué educado eres! ¿Puedes llamarme? ¡Llámame masa! ¡Vamos a dar un paseo! ¿Qué te parece? ¿Te gusta este sitio? ¿Te gusta el clima que tenemos? ¡Ahora mira la izquierda! ¡A la derecha! Lo siento, pero ahora vienen unos cuantos vaches. ¡Bienvenido a nuestro hogar! ¡Bienvenido a nuestro hogar! ¡Gracias! 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 ¡Nos hemos hecho superamigos! Ojalá se pudiera quedar más tiempo. Bon appétit. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! ¿Con qué estáis jugando? ¿Es masa de juegos? ¡Vaya! ¡Esta masa necesita ser amasada! ¡Creo que ya me sé la palabra mágica! ¡Dámelo! ¡Limpias! ¡Listo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Eh? ¡Ahora nos entendemos! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Este guantón pesa un montón! ¡Yo lo hago! ¡Mira! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Eh, oso! ¿A dónde ha ido mi pequeño bebé? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Woo-hoo! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!